Esta es una serie que se llama Muerte y Maíz. Uno de los temas que me gusta mucho trabajar a mí es el tema de la muerte y el tema de la vida y de la muerte. Yo veo aquí en el caso del maíz como la vida y veo una dualidad entre el cráneo y las mazocas. Esta serie tiene un tiempo que la vengo trabajando, son varios cráneos con diferentes mazocas que representan las diferentes razas de los maíces.